Hola, yo soy Edgar y el día de hoy estaremos saltando con autos bastante padres en GTA V Recuerda darle like al video porque cuenta la leyenda que si no le das like el día de mañana Cuando vayas directo a la escuela o a algún lugar, pisarás una popó No, en serio, eh, si pasa, yo el otro día no le di like a mi video y no manches Hemos regresado al lugar más importante del mundo para llegar justamente hasta la parte de allá atrás Saltar todo este mapa con nada más y nada menos el día de hoy con autos de Free Fire Así es, nos subimos al primer vehículo, están preparados, eh, tremendas puertas que me cargo, ¿no? Claro que sí, oiga, no quería arrancar la camioneta, ¿no? Casi me deja aquí varado Ya iba a pedir, eh, eh, que me pasaran corriente Vámonos, 3, 2, 1, ¡ah, ahora! ¡Woohoo! ¡Perfecto! Agarramos posición, agarramos velocidad con la chipeta, ¿no? De Free Fire Vamos sumamente rápido ahora mismo, vamos agarrando velocidad No sé si tenga nitro, turbo o cualquier otra cosa Una vez ya en el aire lo vamos a probar, vamos agarrando velocidad ¡Se viene! ¡Súper salto, gente! ¡Woohoo! ¿Será que con el primer vehículo llegaré hasta el final del mapa? Eso nunca antes lo había visto en un video mío No creo que sea posible ¡Wow! No, ya perdió potencia No, ya me estaba emocionando, dije No manches, vamos a llegar hasta el final Y eso va a ser increíble, pero vean Vamos, eh, va ¿Qué me pasó? Voy detrás del asiento, ¿no? ¡Cuidado, gente! ¡La voy a querer a alguien! ¡Woohoo! Este, eh, yo mejor me voy de aquí, ¿no? ¡Corre, Frankie! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Wow! ¿Dónde estamos? ¡Wow! ¡Wow! ¿Vieron mi traje? ¿Vieron mi nuevo skin? ¡Increíble! ¡Increíble! Estoy hasta acá arriba con un nuevo auto Y es sumamente increíble Vamos a saltar ¿Están preparados, chicos? Vamos a darle Tres Dos Dale like Para que no pisen suena popó ¡Uno! ¡Ahora! ¡Vámonos! Eh Este Ahora sí Viene quemando llanta A no más poder Vamos a tomando velocidad Vamos tomando fuerza Con el super auto de Free Fire Vean nada más esto, eh Venimos sumamente preparados Para llegar Hasta el final del mapa Imagínense que choquen con un avión Eso sería Sumamente increíble ¡Ay, claro que sí! Vamos tomando fuerza Vamos tomando velocidad ¡Se viene! Prepárense Apróchense los cinturones Por favor Porque esto está por venir Tres Dos Uno ¡Ups! Una llanta no sirve Esto va a ser malo ¡Vámonos! ¡Oh, oh, oh! ¡No puede ser! Increíble Increíble ¿Será que tiene turbo? Vamos a probarlo Ok ¿Listos? Tres Dos Uno ¡Ahora! ¡No! ¡No puede ser! Cuidado gente A ver si no le caigo a alguien ¡Oh! Miren nada más Ahora que tengo Para saltar todo el mapa ¿Están listos? Vamos a voltear ¡Oh, sí! Miren nada más ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Edgar? Permítanme por favor Mostrarles La innovación más increíble Del mundo El mototaxi Donde atrás pueden ir Dos personas Pero si son compas Pueden ir veinte Hasta en el techo Y sí Por esta parte Yo manejaré Para saltar justamente Hasta el final Eh Eh ¿Me asaltaron, banda? Me asaltaron Nos subimos por aquí Para saltar Al final del mapa Agarramos la moto Por favor, subanse Quien se va a subir El taxi se va Se va Y no regresa ¡Vámonos! ¿Ok? Salió un poquito mejor Que el anterior La verdad Y el otro era un deportivo Y esa es una moto ¿Saben? Ahora Nos ponemos en posición Gente Miren nada más ¡Qué fuerte! ¡Qué escultura! ¡Qué franking! Nosotros vamos a saltar Con esta motocicleta Lo más lejos posible Se viene el impacto Se viene el impacto Gente Prepárense Agárrense del mecate De allá atrás Porque esto se viene fuerte 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Vámonos! Tiene un montón de nitro Tiene un montón de nitro Cruzamos el Maze Bank ¡Adiós! ¡Nos vemos! Gente No puede ser No puede ser Hasta este momento Va más lejos Que cualquier otro Y se ha acabado el nitro ¿Para qué lo decía? Allá va un avioncito Voy a ver Si tiene otro impulso Vamos a ver Al parecer sí Perfecto Vean estas maniobras ¡No! ¿A dónde vas? La, 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 la Es una mototaxi voladora ¿No? Ya Va a caer Va a caer Terrible Terrible Y vean esto por ahí ¡Escucho un avión! ¡Ay! Cerca, ¿eh? Cerca Ahora Vamos a caer aquí en En la aldea ¿No? Vamos 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Wow! Soportó el golpe La motocicleta ¿Eh? Y nunca se volteó Vean esto La mejor motocicleta Del mundo A la venta Ahora mismo La dejamos por aquí Para que se... ¡Ah! ¡No! ¡Fraking! ¡Fraking! ¡Agárrate de la piedra! ¡No! ¡Fraking! ¡Oh, sí! ¡Miren nada más Con lo que vamos a saltar Ahora mismo Creo que esto Se pondrá bastante bueno Pero antes de esto Suscríbete al canal Ahora mismo Para que podamos llegar Hasta el final del mapa ¡Vámonos! ¡Fraking! ¡Claro que sí! ¡Nos ponemos en posición! ¡Wow! ¡Wow! ¿Alguien me puede explicar Esa maniobra? ¡Wow! ¡Wow! ¡Ese tito Frank Es un crack, ¿eh? Es un mega crack Eh... Frank, ¿puedes manejar Un poquito mejor? ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Ren! 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 ¡Yiii! ¡Vámonos, Franky! ¡Tú puedes! ¡Haz el infinito! ¡Y más allá, tito Franky! ¡Vámonos! ¡Jujú! ¡Wow! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Vieron eso? De un super salto Y salí Ni siquiera ocupé la rampa Pero ahora voy a quedar Aquí en la autopista ¡Wow! Lamentable, ¿no? Lamentable Me voy a dejar eso por ahí Me voy a ir para acá Y tómala pa' puto No sé qué acaba de ocurrir Pero ahora sí ¡Pum! Este... ¡Pum! ¡Ehm... Al final del mapa Sin más que decir ¡Nos lanzamos en la monster! ¡Ahí está! Este... Bueno... Voy perdiendo las esperanzas, ¿eh? Voy perdiendo las esperanzas De verdad Pero no Por favor, no me defraudes Tienes que llegar Lo más lejos posible ¿Creen que este podría ser el ganador? Probablemente Vamos a averiguarlo Vamos a agarrar La máxima potencia Ahora mismo En primera persona ¿Cómo se ve esto? ¡Facherito! ¡Facherito! ¿Eh? Ahora sí Vamos lo más rápido posible Hacia el destino Hacia la meta Que es llegar al final del mapa ¿Están preparados? ¡Pues vamos a darle! ¡Uh! ¡Uh! No puede ser Se borra el mapa Porque cada vez Vamos más Y más Y más Y más Lejos Y eso que no he utilizado Ningún nitro ¡Uh! Una vez ya ponga el nitro ¿Podría llegar al final del mapa? No lo sé Acompáñenme a averiguarlo ahora mismo Porque creo que se viene la victoria Todos preparados Todos ponganse de pie Vamos a presenciar la victoria Más esperada del día de los autos De Free Fire ¿Están preparados? ¡Vamos! ¡Claro que no! Estoy perdiendo fuerza Estoy perdiendo fuerza Estaba nada de llegar ¡Vean esto! Pero me queda un as bajo la manga Y es nada más Y nada menos que El nitro ¿Están listos? 3 2 1 ¡Ahora! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! 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 ¡Se va hacia abajo por el peso! ¡Increíble! ¡No puede ser! Yo pensé que lo iba a lograr Estaba detrás del monte Schillat ¡No! ¡No puede ser! Pero bueno Hemos llegado muchísimo más lejos Que todos los demás Pero esto Aún no termina ¡Wow! ¡Oh! ¡Increíble! 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 ¡Vean esto! ¡La camioneta Monster Galáctica! Que podría... ¡Wow! La velocidad que tiene Es increíble ¿Eh? Con esta podríamos llegar A completar todo el mapa ¿Están preparados? ¿Listos? Bueno Vamos a lanzarnos Ahora sí Bastante épico ¡Claro! ¡Sí ha funcionado! A ver Vamos a ver Si tiene nitro ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Sumamente rápido! ¿Será que eso sí lo va a lograr? Lo más probable Estoy bastante emocionado Se viene Se viene El super salto Gente Preparados ¡Vamos! ¡Sigue! 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 ¡Tú puedes! ¡Y vámonos! ¡Increíble! Y eso que aún No he activado El nitro Bueno No sé si ya me lo acabé Porque lo utilicé En toda la rampa Pero Lo más probable Es que sí Tengo un poquito ¿Eh? Corregimos un poquito Posición Un poquito hacia acá ¡Y vámonos! ¡Un avión! ¡Un avión! ¡Adiós! La gente La viene así como ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Ver un auto volando Bastante épico ¿No? Ahora Vamos hacia allá Vamos hacia posición ¡Claro que sí! Nos desviamos un poquito Damos vuelta otra vez ¡Ahí vamos! Se viene la victoria Gente Creo que lo vamos a lograr Porque Lo amerita El auto monster galáctico ¡Ahí está! Afirmativo Afirmativo Se ha completado Se jugó Y se ganó Se dijo Se va a llegar Se llegó Auto galáctico Claro que sí Cumple la meta Vamos por favor A la isla A la isla A la isla A la isla ¡Sí! ¡Wow! No me lo puedo creer Fue perfecto Lo hemos completado Hemos llegado hasta el final Hemos llegado al final Del mapa Con autos de Free Fire Y si te gustó el video Recuerda ir a ver Este video O este video de aquí Que están sumamente geniales Recuerda suscribirte al canal Justamente por acá Para que seas parte De la familia más épica Del mundo Y poder llegar A 5 millones Este año Recuerda seguirme En todas mis redes sociales Links en la descripción Mi nombre es Edgar Y nos vemos En un próximo video Y ya me siento mucho mejor De mi gripe Así que Nada Nos vemos ¡Suscríbete al canal!